Pintura Sexto patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como cada semana, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Llegamos al final del mes de junio y, como es habitual, toca repasar la actualidad política que mañana se va a debatir en el Pleno Municipal. Ya saben que normalmente nos acompaña un representante de cada uno de los partidos políticos que forman parte de la Casona del Parque. Hoy a la espera de que llegue el representante del Partido Popular, Damián Caneda, pero vamos a comenzar con Carlos Hernández Pezzi, por parte del Partido Socialista. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Bienvenido. Eduardo Zorrilla, por parte de Izquierda Unidad. Buenas tardes, bienvenido también, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, son muchas las mociones que se van a tratar mañana en el Pleno Municipal, muchos los asuntos. Aquí, como saben, tratamos de anticiparnos un poquito, de que todos ustedes puedan conocer algunos de los temas, por si les interesa estar allí presentes o simplemente por estar informados de los temas de ciudad, que son los que nos interesan de primera mano, ¿no? Podríamos decir. Vamos a comenzar, en este caso, por una de las mociones del Partido Socialista, que critica, de nuevo, es un tema ya recurrente, Carlos, los sueldos de los altos cargos de las empresas municipales, de las empresas asociadas al Ayuntamiento de Málaga. Ahora, digo recurrente porque ya salió hace años este tema, se han ido reduciendo esos sueldos, pero algunos siguen blindados, no se sabe qué está pasando. De nuevo el PSOE se plantea llevar esta cuestión al Pleno Municipal, ¿no, Carlos? Sí, nosotros, bueno, en general la oposición, tenemos que llevar varias veces estos asuntos porque muchas veces no se nos da la respuesta adecuada. Y, sin embargo, la situación ha cambiado mucho. Desde cuando se empezó a hablar de este tema, ahora la situación de crisis es tan fuerte que es muy difícil que nosotros podamos dejar pasar por alto que hay unas diferencias salariales importantísimas con unas ratios entre lo que se está cobrando en estos cargos de confianza y ni siquiera la gente que menos cobra, sino cargos de funcionarios que están en puestos también de responsabilidad y pensamos que son demasiados y demasiado altos y demasiado blindados y demasiado sometidos a un control, digamos, bastante benevolente porque, por ejemplo, hablamos del Palacio de Ferias que es un tema recurrente. El Palacio de Ferias está costando mucho dinero a Málaga y, bueno, pues tiene unas pagas, gratificaciones por beneficios o por buena gestión, en fin, que son casi... Por productividad se llama eso, ¿no? Productividad, 25 al 30% del... Sueldo anual bruto. Del sueldo bruto. Nosotros planteamos que se reduzca al 15% y, en todo caso, pensamos que debe ser cuando sí que haya productividad real. Porque, vamos, no hace falta decirlo así muy expresamente a la gente. Estamos pasándolas muy mal y, entonces, la gente que está cobrando ciento y pico mil euros, pues, se además tiene gratificaciones. Blindajes, como hemos visto en el caso de la banca o en otros sitios que son, por supuesto, disparatados. Pero blindajes también hay en el ayuntamiento. Pensamos que se debe revisar lo mismo que se debe revisar el hecho de que haya demasiados organismos que se solapan unos con otros o puestos de confianza que también interfieren. Yo creo que es lo que está reclamando la ciudadanía, ¿no? Que se empiece a reducir, bueno, en este caso, los políticos, el sueldo de la gente, el sueldo de estos altos cargos, antes de tocar siempre el bolsillo del trabajador, del ciudadano. Lo interesante de todos estos temas también es que se contrasten los partidos de la oposición con el equipo de gobierno. Me dicen que acaba de llegar Damien Caneda. Si os parece, vamos a hacer una pequeñita pausa para que se incorpore y volvemos enseguida. Pintura Sixto Pintura Sixto, empresa dedicada a la rehabilitación y restauración integral de edificios. Primera empresa malagueña con certificado AENOR, contando con un departamento técnico que realiza un estudio óptico en todos y cada uno de los proyectos que van a ejecutar. La empresa está avalada por más de 15 años de experiencia en el sector y por la alta cualificación profesional de su plantilla. Si buscas calidad, Pintura Sixto te la dará. El INFE, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, es un organismo de información y asesoramiento en materia de promoción del empleo y del autoempleo que actúa como impulsor y coordinador de todos aquellos recursos destinados a dinamizar la actividad formativa, económica y empresarial de la ciudad. Con decidida vocación de servicio a la ciudadanía malagueña, proporciona dentro de su ámbito de actuación una amplia e interesante oferta de servicios. INFE, Ayuntamiento de Málaga Bueno, pues damos también la bienvenida a Damián Caneda. Muy buenas tardes, Damián. Buenas tardes. Aquí, estábamos hablando de los sueldos, de los altos cargos del Ayuntamiento de Málaga, de las empresas municipales y comentaba Carlos, bueno, pues que en la situación de crisis que tenemos resulta un poco incoherente que haya personas que a lo mejor sigan cobrando por encima de los 100.000 euros anuales. Por seguir y concretar la postura del PSOE, Carlos, la exigencia, la moción lo que plantea es que nadie cobre más que el alcalde de Málaga. Sí, es una medida bastante prudente porque se ha visto en todos los sectores de la nueva economía, de la banca, de las empresas, que ha habido un cambio de filosofía. Ahora mismo yo creo que es una buena política la de la FEMP. Hay algún caso que puede ser excepcional por el gran prestigio de la persona que se trae, pero normalmente tanto prestigio, pues yo creo que se debe acomodar a tanta crisis como estamos sufriendo. Y por eso reclamamos que se haga una relectura de esto. Si se ha ido en la línea correcta en la legislatura anterior, en el sentido de ir reduciendo, pues ahora mismo, precisamente porque la cosa está mucho peor, habrá que pensárselo otra vez. ¿A la altura del sueldo del alcalde, que actualmente es? No sé si es público. Yo no sé si es público, pero vamos, yo creo que es un sueldo bastante normal para los alcaldes de otras ciudades, o por lo que yo tengo la impresión, creo que es moderado. No sé si Damián se puede comentar. Sí, son públicos todos y están colgados en la red, pero en este caso el alcalde no cobrará nada, porque me imagino que cobrará el Senado. ¿Cuánto venía siendo? Pues unos 3.500, 3.600, que en el momento del 1660 y tantos mil. ¿Y es viable esto de que los altos cargos se equiparen a esa cantidad? Yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo, o no totalmente, parcialmente, porque esto como en tantas cosas se hace mucho, no utilizaremos la palabra. Yo creo que este ayuntamiento eso lo ha hecho bien, lo ha hecho bien en el sentido de que antes de que empezara a rebajar todo el mundo, ya ha empezado a rebajar. De hecho, si se comparara, que hay que comparar de vez en cuando, los sueldos de aquí con los de Sevilla, por ejemplo, que era un gobierno de PSOE y de Izquierda Unida, eran infinitamente inferiores. O sea, en algunos casos menos de la mitad, como el gerente de urbanismo, de la empresa de transporte. Aquí ya se había venido bajando dos veces, se le ha bajado el sueldo. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que en muchos casos, simplemente no porque tengan un sueldo más alto, porque un señor que cuando gane 3.000, 3.500 euros y tenga que estar disponible toda la hora y tenga que estar, y si es un buen profesional, pues no estamos diciendo que sean cantidades exorbitantes. Estamos hablando de cuatro o cinco sueldos, en algunos casos además son funcionarios, con los cuales están haciendo el doblete. Pero estoy de acuerdo en que hay que rebajar los sueldos, en que ha llegado un momento en que los sueldos de los directivos eran muy altos y han ido bajando, porque ha ido bajando el mercado y tienen que adaptarse. Lo que ocurre es que eso, decirlo es más fácil que hacerlo. Afortunadamente, las dos veces que ya se le ha bajado ha sido negociado, porque si usted tiene firmado un contrato y un convenio, pues tienes que de alguna manera hacerlo consensuado, como se ha hecho hasta ahora. Entonces, se vuelve... Sí, pero si hay dificultades será porque existe un blindaje, ¿no? Porque si no, en cualquier momento... Hombre, bajar los sueldos así per se... Las condiciones en que estamos no es una cosa tan complicada tampoco. Bueno, de hecho ya digo que se han bajado dos veces, algunos el 40%, o sea, que realmente está en esa línea, que quedan dos o tres que están también poniendo las dos cosas en balance y hasta ahora se ha ido bajando a una persona que se le exija toda la dedicación. Tiene que también ponersele un sueldo que estamos... Ya no estamos hablando de los sueldos como los inmorales que tenían los banqueros sin tener ni idea y estaban en el Consejo y cobrando que para mí es responsabilidad más allá de que le bajen el sueldo penal, porque lo han hecho muy mal además, muy mal. Entonces, estamos hablando de cosas más normales. O sea, cuando hablamos 100.000 euros, 100.000 euros a lo mejor son 4.500 en neto por una persona. No son sueldos estrafalarios. Ahora, que estoy de acuerdo en que la tendencia y estoy de acuerdo en que el variable fuera directamente vinculado a la gestión. La gestión, en mi caso, pienso que es cuanto menos les cuesta el ayuntamiento o cuanto más beneficio tiene si tuviera beneficio de la empresa pública. Estoy de acuerdo en líneas generales con el tema. Otro punto, por ser ya quisquillosa, Carlos, de la moción que apela a que se regulen los criterios de esas retribuciones variables, de esa productividad. ¿El PSOE habla de falta de transparencia? ¿Qué ocurre? No, es simplemente la identificación de la gestión con la productividad. Y cuando tenemos instituciones que, por razones obvias o por razones de la crisis o por razones que yo no quiero atribuir a la mala gestión, sino simplemente a los resultados de los últimos ejercicios que no dan esa productividad, pues parece que se mantengan los pluses por encima de lo normal, pues también es un poco contradictorio. Y en todo esto yo también apelo a la lógica, es decir, hay que ir estudiando en qué medida puede ser un incentivo la productividad y en qué medida puede ser una especie de desincentivo el hecho de que ya esté garantizada antes de resultados en algunos organismos municipales que dan pérdidas. No sé, Damián, si quiere apuntar algo. Estoy de acuerdo en líneas generales, pero también en defensa de algunos gestores tengo que decir que no es lo mismo gestionar una empresa privada que pública. Una empresa pública muchas veces tiene un convenio que el convenio en sí está totalmente fuera de mercado. Entonces cuando se le exige un rendimiento igual que a una empresa privada, pues igual tiene el doble de trabajadores que tiene que tener, tiene unas vacaciones superiores, unos sueldos superiores y no se le puede exigir el mismo rendimiento. Porque claro, lo que tenía que hacer era dimitir, efectivamente, si se le exige lo mismo. Muchas veces es imposible hacerlo. Entonces, si contextualizamos todo y le exigimos en función de los medios que tiene, tampoco normalmente se puede quitar a nadie ni cambiar. Si tiene trabajado la actividad, pues tiene que seguir con toda la plantilla. O sea, son unos criterios absolutamente distintos. Entonces, si teniendo en cuenta todo eso, tendría que ponerse unos sistemas de control de productividad y el que lo haga mejor que tenga ese, incluso con unos límites, sobre todo en estos tiempos, me parece absolutamente razonable. Pero hay que aclararlo, pero insisto, en esta, por ejemplo, estaba hablando de los límites de sueldo al del alcalde, porque ahora pasa y lo vemos todos claro y nos parece bien. Bueno, en esta legislatura ha sido así. En esta legislatura los directores, por mucha cualificación que tenga, por mucho currículo que tenga, cuando se ha contratado directores, tienen un límite de 54.000 euros brutos, es decir, no llegan a los 3.000 euros. Y es así ahora. Ahora, contratos hechos hace ocho años, para cambiarlos, si está firmado, pues normalmente no es tan fácil, se va bajando, pero estoy de acuerdo en que se tiene que intentar y se está intentando. Estamos viendo imágenes del INFE porque enseguida vamos a comenzar a hablar de empleo y de políticas activas de empleo a nivel municipal y las reclamaciones que el Partido Popular hace a la Junta en una moción. Lo vamos a ver enseguida, pero antes me gustaría también escuchar a Eduardo al respecto de lo que estábamos comentando. Izquierda Unidad también ha hablado de este tema, de los sueldos de los altos cargos en reiteradas ocasiones, Eduardo. Sí, en muchas ocasiones. Y yo estoy de acuerdo contigo cuando decía que esta es una exigencia, al margen de que es una exigencia de austeridad siempre, que haya una racionalidad en los salarios públicos, sobre todo de los altos cargos, es aún mayor esta exigencia cuando estamos viviendo épocas de recortes, cuando los ciudadanos están viviendo recortes importantes, bien en sus salarios, en pensiones, en servicios públicos, en pagos de medicamentos, etc. Es verdad que ahora mismo el problema en el Ayuntamiento de Málaga se centra sobre todo en algunas empresas municipales y en la dirección de esas empresas municipales. Son, por un lado, salarios que siguen siendo, aunque se han disminuido en el último año, es cierto, siguen siendo muy altos, se han disminuido en algunos casos mucho y siguen siendo muy altos, lo que da idea de que eran altísimos, también hace poco tiempo, hace pocos años. No es así en el caso del alcalde, de los concejales, de los directores de áreas, pero sigue habiendo algunos salarios que están por encima de los salarios del alcalde, lo cual nosotros no lo vemos lógico en algunos gerentes de empresas municipales. Y luego el problema que señalaba Carlos de blindajes de contratos de dirección, de alta dirección, que para nosotros son un contrasentido y no debieran de aplicarse esas cláusulas, no debieran de firmarse esas cláusulas en esos contratos, cuando estamos hablando de altos cargos de dirección, que está implícito la revocabilidad y los cambios, y choca de manera frontal con esos blindajes. Yo señalar una cuestión, porque hacía referencia a mi compañero Damián a que los salarios en Málaga eran inferiores a los que había en la corporación pasada, en Sevilla, bien, nosotros lo que defendemos aquí lo defendemos y lo criticamos, si ha sido así en otros ayuntamientos, pero por irnos a referencias más actuales del momento que estamos viviendo, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, donde también se están teniendo que aplicar medidas dolorosas por la reducción del presupuesto, por la reducción de los ingresos del Gobierno central, hoy por hoy es el presidente de la Junta de Andalucía el tercero que menos cobra de todas las comunidades, siendo la de mayor población y una de las de mayor territorio. Los consejeros también son los segundos por la cola, digamos, en cobrar un sueldo de 54.000 euros, y los directores generales, según también se ha aprobado recientemente, los directores generales de este nuevo Gobierno, de coalición de PSOE e Izquierda Unida, como sabemos, cobran 49.000 euros, lo que está por debajo incluso de los directores de áreas que mencionábamos del Ayuntamiento de Málaga. Lo que es supongo lamentable para muchas de las personas que nos están viendo es escuchar estas cifras cuando hay tanta gente desempleada. Lo digo por introducir otro de los temas, porque se nos escapa el tiempo, es quizá la mayor preocupación ciudadana, el empleo, y mañana es uno de los temas que se va a tratar en el Pleno Municipal, porque el equipo de Gobierno solicita a la Junta que nos recorte en políticas de promoción de empleo. Hay puestos de trabajo en riesgo y hay un servicio que se presta de orientación, de asesoramiento para la búsqueda de empleo que, según el equipo de Gobierno, está en riesgo, ¿no, Damián? Bueno, evidentemente está en riesgo, pero no ya porque sea una cosa de ahora, es una cosa que viene de los dos últimos años que se está dejando de pagar la parte que tiene. Cuando se tiene, yo lo digo con mucha frecuencia, que gestionar mal se hace en épocas buenas y se hace en épocas malas. O sea, en épocas malas, el equivalente al despilfarro es el decir vamos a recortar y recortamos en todos los sitios iguales, ¿no? Como recortar todos los salarios iguales, el dejar que buenos profesionales, buenos directivos, al final se le paguen 2.000 euros y se le pida que trabajen 15 horas. O sea, eso es gestionar mal, porque al final eso acaba siendo todo miseria para todos. En esto pasa igual, cuando se tiene que recortar, no puede ser en todas partes, tiene que hacerse prioridades. Y nosotros, desde luego, lo último que se puede ocurrir en la comunidad donde hay más paro, además un paro absolutamente escandaloso, inmoral, es que se recorten las políticas de empleo. Las políticas de empleo que no solamente dejamos de tener orientadores, que en el caso de Andalucía se van directamente a la calle, 2.800, sino que los que tienen que hacer para formar, para animar, que tienen una labor real y otra labor también de tener abierta la esperanza. No se le puede quitar en eso. Entonces, el ayuntamiento, que tiene la obligación moral, aunque no sea enteramente su competencia de hacerlo, ha puesto el Instituto de Empleo, está haciendo estas labores en muchos programas en combinación con la Junta de Andalucía. Cuando no le ha pagado esos programas cojean y el ayuntamiento lo ha ido manteniendo. Había un momento en que el ayuntamiento estamos también con problemas económicos. Entonces, cuanto menos que sea compartida. Y ahí es donde nos quejamos y tenemos que llamar la atención en la Junta de que, oiga, es verdad que están ustedes muy mal, lo estamos viendo en todo tipo de asociaciones, que no se les pagan las subvenciones, que llevan dos años sin cobrar, pero en empleo intente cumplir porque esto es el último sitio donde se tiene que tocar fondos. Y esa es la llamada de atención que queremos hacer desde el ayuntamiento de Málaga porque estamos con un 34% de paro. Hablamos de programas como Andalucía Orienta, las escuelas-talleres, los talleres de empleo, los agentes locales de promoción de empleo. Hay nueve aquí en Málaga si no tengo mal entendido. Todo esto se ve en riesgo si no llega ese dinero, si se recorta en la promoción del empleo. Pero es curioso y me pongo ahora en la piel de cualquier ciudadano, no lo toméis a mal ni hablo por mí. Podrían pensar, hay que ver, el Partido Popular ahora le reclama a la Junta que no recorte en la promoción del empleo, la Junta, por otra parte, le reclama al Gobierno que no recorte en sanidad y en educación. ¿Dónde se recorta? ¿Dónde no se recorta? Esto para el ciudadano puede ser un tanto caótico, los unos y los otros pidiendo que no se recorte donde se está recortando. Son discusiones bobas porque todos echamos siempre la culpa al sitio. Yo creo que como partimos de que no se dice con rigor, no digo con rigor, es difícil que lleguemos a poder dar imagen de seriedad. Hay que hacer unos recortes, sí, porque hay que hacerlo porque estamos gastando más de lo que se ingresa. Decir lo contrario es engañar. Si no producimos, no podemos, porque si no tenemos que pedir prestado. Si no nos damos confianza, pues no nos lo dan prestado. Nos lo ponen muy caro primero y el siguiente paso es que no nos lo dan. Admitido que tenemos que recortar, tenemos que priorizar. Entonces, lo que no puede ser que si se corta en sanidad y educación, no, es que recorta el gobierno central. Es que no es verdad. Es que si tú tienes menos dinero, tienes que elegir donde recorta. Y la comunidad autónoma, dentro de su autonomía, elige recortar en sanidad y en educación y en universidades. si no lo elige, está en su libertad de hacerlo. Claro, pero de algún sitio que recortar, es el gran dilema. ¿De dónde se recorta? Ya somos el que más impuestos tiene en el grupo. Carlos, en representación y ahora Eduardo, bueno, está en representación del ámbito local, pero también supongo que puede hablar a nivel de partido, de todo lo que estamos comentando. Sí, yo, en primer lugar, por enmarcarlo, yo pienso que la situación es tal que lo primero que deberíamos descartar es la confrontación que hemos vivido en los últimos tiempos entre administraciones, porque a mí la sensación que yo traigo a la tarea pública es la de cooperar en todo lo que se pueda sabiendo que está muy difícil. Es verdad que hay sitios discrecionales donde se pueden aplicar recortes o no, pero por ejemplo, lo que se decía de la educación es tasativo, es el Real Decreto Ley 4.2012 que obliga a adoptar medidas y dentro de esas el margen es porque esta mañana se han producido la reunión del Consejo Social de la Universidad y también ha habido discrepancias que a mí me parecen lamentables porque yo creo que es un órgano que no es de deliberación política sino de intervención y de control social y entonces pues los márgenes que tiene una administración u otra también están compartidos con Europa y compartidos con una cosa difusa que se llama los mercados que están marcando unas pautas para que lleguemos a un nivel de control presupuestario que en este país no habíamos tenido hasta ahora. De manera que sabiendo que la enmienda constitucional para la estabilidad presupuestaria se aprobó por los dos grandes partidos y muchos cuestionan esa aprobación y sabiendo que tenemos la obligación moral de coordinar nuestros esfuerzos para que la gente que lo esté pasando mal vea que lo estamos haciendo sin pelearnos sino tratando de sacar la mayor posibilidad el INFE y ahí es donde yo quería llegar debía ser el objeto de toda nuestra atención porque en términos generales podemos decir que debería implementarse más podemos decir que eso no es competencia municipal podríamos decir que el ayuntamiento hace lo posible pero no es mucho pero fíjate el tono tan suave que yo estoy empleando porque es un organismo que tenemos que cuidar proteger y en ese sentido pues ver cómo la Junta hace efectivo los compromisos que haya contraído igual que pasa con las ONGs y con otras cuestiones de manera que yo ahí lo que creo es que estamos en una situación en la que hay que buscar los medios para que en el empleo seamos lo más activos posible y desde luego dentro de una situación dramática en la que el empleo depende sobre todo de la situación financiera porque hasta que no haya crédito será imposible que haya ni empleo público ni empleo privado ni empleo de cualquier tipo parece que hay mucho consenso hoy entre Partido Popular y PSOE no sé Eduardo se va a poner la nota discordante en nuestro caso en este punto pues tenemos una posición muy discordante a la que ha expuesto mi compañero Damián en primer lugar nosotros no pensamos que los recortes haya que hacerlos sí o sí porque estemos gastando más de lo que producimos yo creo que en este asunto conviene ser muy riguroso como él mismo ha dicho y yo creo que viendo las cifras de lo que es la deuda pública en España actualmente y hace un año cuando empezaron estas políticas de recorte vemos que nuestra deuda pública era inferior es inferior a la de Francia es muy inferior a la de Italia y muchísimo más pequeña que la de que la de Grecia el dato significativo de España es la deuda privada sobre todo la deuda con los bancos la deuda que se ha originado sobre todo en la burbuja inmobiliaria de grandes proyectos farónicos que se han financiado o grandes urbanizaciones que ahora están vacías y sin vender y ese dinero pues lo prestaron los bancos no lo cobran y a su vez lo pidieron prestado de bancos europeos yo creo que lo que se está dando con los recortes es una transferencia de capital público a capital privado convertir deuda privada que era deuda de los bancos convertirlo en deuda pública y eso lo vamos a pagar todo y lo estamos pagando ya con los recortes que se están dando en los servicios públicos yo creo como bien decía que hay que ser muy riguroso y conviene dejar muy claro porque claro al ciudadano los estamos mareando con las culpas que se echan unas administraciones a otras y demás pero examinemos cuál es la financiación de las distintas administraciones en este caso la financiación de todas las comunidades salvo en el caso vasco que tiene un concierto fiscal especial pues en el caso de Andalucía como en el resto 90% de los ingresos vienen de transferencias del Estado esas transferencias vienen ya recortadas este año en 4.000 millones de euros son cifras objetivas y están recogidas por escrito bien ese recorte ya viene dado a la comunidad autónoma de Andalucía ahora hay que administrarlo yo coincido con él porque además lo hemos manifestado y lo manifestamos cuando discutimos con el presupuesto mismo municipal de que las políticas de empleo deben de ser prioritaria de que en una situación que hay que priorizar los gastos hay que priorizar o no dejar las políticas de empleo y de formación para el empleo ahora lo que no se puede es culpar a la comunidad autónoma de Andalucía de una situación que viene provocada por unas políticas de ajuste y de recorte a nivel europeo es cierto pero que está aplicando de forma decidida y entusiasta el gobierno central del partido popular de ese recorte que viene provocado y no es cierto que el recorte se elija hacerlo en la sanidad o hacerlo tal cada comunidad autónoma libremente porque también en este punto conviene ser riguroso y muchos de los reales decretos como bien ha comentado mi compañero Carlos en el tema de educación también en el tema de sanidad son de aplicación obligatoria es decir el real decreto que ha habido en materia de sanidad fijando o redefiniendo quiénes son los sujetos con derecho a obtener la atención médica y privando por ejemplo a los inmigrantes que no tengan contratos de trabajo que no tengan la residencia legal de ese derecho es de aplicación obligatoria lo mismo que es de aplicación obligatoria en una parte es importante el tema del medicamentazo y así en muchas otras cuestiones aquí es que no salimos ya de este es el gran debate en el tema de educación pues ha tenido que aplicar se ha situado en el mínimo que era obligatorio en el recorte y ha actualizado ha subido en las tasas universitarias en el mínimo que era exigible obligatoriamente por la legislación estatal y la ha actualizado conforme al IPC y la ha grabado más en el tema de repetidores por lo tanto no es cierto que cada comunidad es una posición muy contradictoria a la del Partido Popular de aplicar duros recortes y hacer recaer esos duros recortes a las comunidades autónomas para que las gestionen para continuación en la comunidad autónoma que no han podido gobernar recientemente porque la mayoría de los ciudadanos optaron por otras dos opciones cuya suma es superior a ella culparla de todos los males yo creo que es el gran debate Damián brevedad por intentar tratar otros asuntos que van al pleno No, yo creo simplemente que cuando hay una política que todavía no se entiende de la situación en que estamos pues se pueden dar otras opiniones si uno dice que estamos en una situación donde realmente hay que recortar pero no porque le guste a nadie sino porque es que no hay más remedio y dentro de la responsabilidad del gobernar estará en el gir y dónde lo que quiere decir no, yo no soy culpable de nada yo soy maravilloso y me lo están diciendo de fuera eso ha sido lo que ha pasado siempre echarle las culpas siempre a otro pero yo creo que no es culpa es responsabilidad ¿quién tiene responsabilidad? el que gobierna que hay que recortar sí hay que recortar pero porque hay unos ingresos que tiene la comunidad autónoma como los tiene el ayuntamiento y unos gastos nosotros tenemos la obligación como hemos hecho pero porque no ha habido más remedio yo he visto como los presupuestos hace cuatro años eran mil millones y como ahora no llegamos apenas a los 700 o sea han tenido que adaptarse los gastos a los ingresos y tendremos que seguir porque esto va a bajar entonces ese esfuerzo lo tiene que hacer cada administración y eso es su responsabilidad y no le tiene que echar la culpa a nadie yo tengo que adaptarme pero por convencimiento no porque me lo diga nadie sino al final como he leído por ahí como decía el otro día me parece que Pedro Aparicio hombre bendito Europa si no interviene porque a lo mejor nos ponemos serios y decimos las cosas como hay que hacerlas y no estamos permanentemente engañándonos bueno ya ven este el tema de los recortes y de tal podríamos estar la hora entera debatiendo sobre el tema pero me gustaría que retomáramos y nos centráramos en el pleno de mañana que repasáramos algunas otras de las mociones que se van a llevar a esa sesión plenaria Ecuador más o menos del programa les recuerdo que si quieren pueden participar a través de los teléfonos de esta casa de Proconos Televisión se los recuerdo el 951-15-0010 el 951-15-0011 ahora que ya hay algunas cuestiones sobre la mesa vamos con una moción de Izquierda Unida en este caso habla de Cruz de Humilladero paralización de proyectos plantea falta de equipamiento da un repaso completísimo ahora también tendrá que contestar a muchas cuestiones porque habla de la prisión de la antigua prisión provincial se ha gallado una vez un servicio público de esas instalaciones del proyecto del Parque de la Memoria en el cementerio de San Rafael del impulso al centro comercial abierto en la zona de los aparcamientos de la guardería del Duende prácticamente se tocan todos los puntos de Cruz de Humilladero Eduardo bueno no todos los puntos no es un repaso exhaustivo pero sí algunos de los puntos más señalados digamos de los más de los más trascendentes de los grandes proyectos ¿no? de que se que se señalaban para el distrito sobre todo lo que era en la última campaña electoral recordemos de esta última campaña que en septiembre de 2011 por ejemplo el alcalde se comprometió a que si ganaba el Partido Popular las elecciones generales estábamos entonces en plena campaña de elecciones generales conseguiría la cesión gratuita del edificio de la antigua prisión provincial ubicado en el distrito de carretera de Cádiz que todos conocemos para que pudiera ser usado por la ciudad para equipamientos públicos bien pasó la campaña electoral se dieron las dos condiciones que se señalaban el Partido Popular ganó las elecciones en el gobierno de la nación y el alcalde también fue elegido senador recordemos que él se presentaba para desbloquear los grandes proyectos para Málaga sin embargo desde entonces este proyecto ha caído en el olvido y es muy importante son 14.000 metros cuadrados situados en un distrito que todos sabemos que es el segundo más poblado de la ciudad de Málaga con casi 100.000 habitantes el segundo también más densamente poblado con algunos de los barrios más densamente poblados de nuestra ciudad y de Europa y que tiene además unas carencias importantes de equipamientos públicos otro elemento que señalamos como tú bien has citado es el Parque de la Memoria también en campaña electoral se nos prometía la ejecución de un gran Parque de la Memoria en lo que fue el antiguo cementerio de San Rafael que como sabemos para desgracia nuestra alberga una de las fosas comunes más importantes de Europa hace unos meses saludamos con satisfacción la aprobación por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo del proyecto de monumento para las víctimas de la guerra civil y del franquismo en el entorno del Parque de la Memoria ese proyecto está aprobado sin embargo la ejecución del parque que eso sí es competencia municipal y no es ninguna otra administración viene demorándose y no se puede construir ese monumento pues en medio de un erial y como tú señalabas pues hay otros proyectos también de las elecciones municipales que han caído en el olvido tenemos una población mayor superior a la media de la ciudad de Málaga en el distrito de Cruz de Humilladero hacen falta más centros de mayores aunque ya existen pero ahora mismo es insuficiente y vemos como el proyecto que existía para centros de mayores que llevaba para guardería perdón en la zona del Duende que llevaba anejo pues un centro de día para mayores y pisos tutelados para mayores pues se ha reformado ese proyecto para eliminar precisamente el centro de día para mayores y pisos tutelados y otra cuestión muy importante también en este distrito un distrito que tiene más de 4.000 comercios una gran tradición comercial y se hizo también y se consensuó con los comerciantes por las distintas áreas municipales en distintas medidas para impulsar el proyecto de centro comercial abierto estas medidas como señalan los comerciantes de la zona han caído en el olvido el proyecto está olvidado y nosotros queremos que el pleno de mañana jueves pues den un impulso a todas estas cuestiones con un plan integral para el distrito de Cruz de Humilladero plan integral muchas cuestiones Damián no sé yo plan integral lo llamaría un totus revolutum donde primero me parece un poco extemporánea yo creo que de lo que han dicho si hablamos con los vecinos de Cruz de Humilladero preguntándole seguro que todo lo primero que te dicen es que lo que quiere es que la obra del metro se arreglen y que puedan vivir esa es la prioridad y el problema que tienen hoy que le den la prisión pues le importa bastante poco es un problema que es decir que además está en trámite el que se haga ya se ha dicho que sí el acuerdo de los centrales está de acuerdo ahora realmente para nosotros ayuntamientos hoy es una prioridad que nos den 14.000 metros que no tenemos dinero para hacer nada o deberemos de administrar cuando para los vecinos o lo que sea importante la campaña electoral sea la prioridad pero es que eso ya está en marcha es decir estamos de acuerdo estamos negociando cómo se puede hacer el tema pues cuando lo hagan las dos administraciones pero no es una cosa que haya que decir ya está lo hemos dicho lo hemos hecho se ha pedido el gobierno central está de acuerdo y se está tramitando cómo para hacerlo en las mejores condiciones dada la situación real en que estamos nosotros y el resto de las administraciones y luego lo otro pues yo creo que en esto lo sensato es que la compañera mía que lo lleve es que le proponga a Izquierda Unida una enmienda porque de entrada si el ayuntamiento fuera la única administración existente o no existieran las comunidades autónomas a su 40% del presupuesto que manejan del total se lo dieran a los ayuntamientos estaría de acuerdo con todo pero estaría de acuerdo entonces no existieran las comunidades autónomas que sería un planteamiento probablemente de funcionar pero claro decir que el ayuntamiento tiene que hacer la guardería tiene que hacer los centros de mayores tiene que hacer todo 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 lo que prometió pues vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en qué tiene que hacer cada uno y luego ver realmente lo que ahí se piden cosas que muchas son contradictorias se quiere tener más aparcamientos pero se quiere tener más zonas comerciales por cierto hay aparcamientos sin vender de los últimos que se hicieron que se habrán todavía 180 entonces hacer una cosa sensata que es lo que yo entiendo que van a hacer mañana es decir vamos a poner de acuerdo en qué de verdad es prioritario qué podemos hacer y cómo podemos darle una sensación de normalidad a todo esto porque claro es decir vamos a hacer una lista de todo lo que se quiere y que el ayuntamiento arregle todo pues sería fantástico pero probablemente ni todo eso es necesario ni estarían de acuerdo a los vecinos con todo eso ni puede el ayuntamiento tener la disponibilidad de hacer un barrio de ese tamaño nuevo cada día no me soy así las cosas van paulatinamente y no de golpe me gustaría escuchar también la opinión del Partido Socialista sobre la realidad de Cruz de Humilladero como la ve como la entiende pero Eduardo me mira por alusión que le comentan yo solo decir una cosa que hombre propuestas sensatas vamos a hacer lo que sea realizable todas estas propuestas están sacadas del programa del Partido Popular que ganó las elecciones en las últimas elecciones municipales por cierto por tanto si debemos de ser sensatos en la medida debe de ser sensato el Partido Popular a la hora de prometer lo que prometió nosotros estamos pidiendo ni más ni menos cuestiones que eran prioridades y que se señalaron como prioridades en las últimas elecciones o en el caso de la prisión en las elecciones generales ¿y la prisión antes de que acabe la legislatura estará? no todo el primer año la legislatura dura cuatro años ya pero yo vivimos varios meses de silencio absoluto sobre el tema yo creo que es importante es necesario y yo no comparto de que a los vecinos no le importe tres leches el tema de la prisión porque un edificio que le importe poco que le tapen las calles y puedan circular por la avenida Juan 23 me da que le importan más me da y discutiremos ahora seguramente de ese tema pero es un tema muy importante como señalan las propias asociaciones de vecinos del distrito de Cruz de Humilladero y un edificio que puede ser un equipamiento público importante para un distrito muy necesitado Carlos hay un concepto que empleó el urbanista y alcalde de Curitiba y luego fue presidente de la Unión Internacional de Arquitectos gobernador de su estado y creo que es muy acertado se llama acupuntura urbana nosotros en Málaga estamos asistiendo a unas situaciones que todavía no han cambiado las mentes y entonces se plantea a la vez y como si fueran irremediables proyectos más todóticos y proyectos de pequeña escala me refiero por ejemplo al funicular que todavía no se ha descartado por decirlo así cuesta 20 millones de euros y no se sabe que no puede pagar pero sin embargo hay muchas operaciones como plantea acertadamente esta moción que son de pequeños retoques de inversiones mucho más pequeñas podría estar en este campo la de los baños del Carmen podrían estar las mejoras en otros barrios que es rehabilitación mucho menos dinero en muchos sitios que hacen un gran efecto multiplicador de bienestar y calidad de vida yo creo que lo que demuestra esta moción es que existe una sensibilidad de la ciudadanía hacia las necesidades no solo de promesas electorales sino de necesidades reales que se pueden solventar con poco dinero y pongo un ejemplo en el parque de la memoria es más importante hacer el monumento o hacer accesible el monumento es más importante que se pueda visitar el parque sin que esté sucio mal reforestado o que no haya caminos ¿cuánto cuesta? pues mucho menos mucho menos de lo que podemos pensar se pueden hacer operaciones de acupuntura urbana pequeñas en muchos sitios y dar una rentabilidad importante y todavía yo creo que existe la duda o estamos en esa perplejidad de la crisis o del momento que hemos vivido ahora de que ya ya no somos ricos pero que sí que existe la posibilidad como se está haciendo con los remanentes de tesorería de emplearlos muy acertadamente en determinados puntos que provocan un bienestar inmediato y esos son los proyectos que tenemos que hacer no los macro que producen luego grandes decepciones como no vamos a repetir los que hay pero que sí que hay posibilidades de mejorar y por eso me ha parecido que hay algún acuerdo en la medida en que sí se aceptan algunas cosas pues que se empiece a ver que estamos haciendo un urbanismo de crisis que es un urbanismo de rehabilitación y de mejora y no de macro disparates que pueden haber estado injustificados hasta en la época anterior bueno me comentan que tenemos una llamada no sé si será algún vecino de Cruz de Milladero hola muy buenas tardes buenas tardes ¿con quién hablamos? Rosa Rosa cuéntenos ¿qué tal? buenas tardes mire quería comentar estando de acuerdo con la propuesta que ha hecho Carlos Pesci creo que es ¿no? del PSOE en el principio del programa quería preguntar vaya ahí con todas las demás propuestas que estáis comentando quería preguntar si hay algún si va para el próximo pleno algún tema sobre los baños del Carmen que incluso también él lo ha referido hace un momento si no reformarlo todo por lo menos irlo adecuando poco a poco porque son cosas que se tocan en distintos programas pero que están totalmente paralizadas no sé si el coste es muy alto no es muy alto es simplemente preguntarlo me gustaría saber sobre ese tema pues muchas gracias Rosa nada hasta luego también ¿qué le podemos contar a Rosa sobre la situación de los baños del Carmen? el problema es un problema más complicado que ni siquiera el dinero porque el ayuntamiento efectivamente se ha ofrecido a hacer un esfuerzo porque sea habitable y hacer una acupuntura como decía pero el problema está en que ahí no se puede entrar no se puede entrar porque no se puede hacer el desalojo porque hay una normativa que hay que cumplir y ahora mismo es la subdelegación la que tiene que primero hacer el desalojo y luego empezar a ponerse de acuerdo con los propietarios es un tema muy complicado sí pero ese desalojo tenía un plazo ya hace tiempo no ha vencido no se dio un plazo pero luego legalmente no se puede hacer entonces hay que buscar la manera de poder hacerlo primero mientras haya gente allí no se puede hacer nada cuando se haya hay que ponerse de acuerdo con todas las administraciones y también con los propietarios privados que también median y que te autoricen a hacerlo y entonces lo puedes hacer pero ahora es un problema administrativo que ni siquiera de dinero que también lo hay pero hay un problema primero administrativo que resolver un problema legal bueno espero que hayamos yo aportaría que hay un presupuesto de 570.000 euros para un proyecto de usos y acondicionamiento que ya está hecho por la gerencia según nos han dicho aunque todavía no lo hemos visto pero confiamos en que está realizado que el anuncio de que estaría todo listo en un mes y medio era tan frívolo como todos los anuncios que pueden ser de mi partido o de cualquier otro que pone una fecha y luego resulta que es imposible porque es un tema muy complejo pero sin embargo lo que sí que parece es que ya estamos en una vía de solución en la cual se pueden arbitrar medidas técnicas y pedir a la justicia que las avale con sentencia tanto para despejar la zona como para ofrecer una solución que iría en ese sentido de que a lo mejor no es la definitiva pero sí que se parece mucho a una solución digna porque luego para la vecina que nos ha llamado o que está siguiéndonos en el programa yo le diría al otro lado de la acera de los baños del Carmen donde está el OpenCore se hicieron unas grandes aceras con el plan FED no hay árboles no hay arcorques es un embaldo osado que costó y allí está todavía el cartel un montón de dinero y eso no es acuntura urbana eso es simplemente seguir poniendo islas de calor aceras extensivas donde se pueda lo que no debe dar lugar en los baños del Carmen es para que se talen los árboles se tiren las vallas y se produzca luego otro efecto de falta de forestación falta de calidad urbana y como tenemos el tiempo suficiente y podemos poner la información pública pues ahora en cuanto se conozca ese proyecto yo creo que hay que fiscalizarlo y desde luego a la subrelación del gobierno a la demarcación de costas y a todos los organismos afectados sean de donde sean ponerlos de acuerdo y además pedir que en fin la administración de justicia sea rápida en el caso de que haya un litigio contencioso administrativo porque es que esto ya clama al cielo y es una lástima tener esa zona que no está a disposición del disfrute de los malagueños bueno no es que no esté a disposición es que aquello está de una manera casi infernal porque no es que haya ángeles es que hay casi demonios bueno en cualquier caso espero que hayamos respondido a la cuestión que planteaba Rosa aunque no es un tema según tengo yo entendido que mañana vaya a estar presente en el pleno municipal nosotros pasamos de Cruz de Humilladero que hablábamos ahora carretera de Cádiz ha apuntado hace muy poquito también Damián bueno pues la dificultad que tiene el distrito para poder volver a la normalidad después de las obras del metro hace un par de semanas creo que estaba presente Carlos comentábamos todo la polémica de callejones del Perchel del metro en este caso el partido popular lo que plantea la Junta es que termine ya esa reposición en las zonas afectadas por las obras del metro en carretera de Cádiz para poder recepcionar las obras y volver a la normalidad ¿no Damián? efectivamente el que se termine y que se termine bien el problema es que porque hace poco la Junta las dio por terminada las da por terminada pero luego la cantidad de insuficiencia grande la reforestación no ha sido la adecuada los semáforos no han sido puestos en su lugar la señal ética no está en su lugar entonces genera muchos problemas nada más que hay que ver los vecinos y ver lo que como protestan y claro lo que no se puede hacer es una vez más por la inmediatez del ayuntamiento que el ayuntamiento se haga cargo de una cosa que tiene porque está así pactado que reponer antes de entregarlo tiene que venirle dado como estaba y en buenas condiciones y luego ya el mantenimiento se carga el ayuntamiento pero no que ahora tenga que gastarse un montón de dinero el ayuntamiento en hacer las cosas como tenía que haberse entregado el metro las obras del metro y en esa estamos que estamos absolutamente de acuerdo con los vecinos entre otras cosas porque deben de defender también los intereses del ayuntamiento que es su ayuntamiento nosotros queremos que se reponga que se haga una reposición como se había acordado de todo lo que se ha levantado y que luego el ayuntamiento entonces se hará cargo del mantenimiento pero afecta a cruces afecta a plazoletas a cerrados a semáforos a cruces de peatones accesibilidad que se ha cambiado los pasos a una zona donde ahora no lo tienen así que existe una serie de cosas que luego al final sumando son muchas actuaciones mucho dinero y bueno en esa estamos que lo hagan que lo hagan o sea la oposición que le parece esta moción sobre metro la oposición lo primero que aclara es que no no trabajamos en el metro pero a mí me parece que del otro programa aquí del otro programa aquí lo que ha habido es una disyuntiva perversa es decir cuando desde tanto Pedro Moreno como yo que estamos el otro día sosteníamos que había que hacer todas las trabas para que las obras se pudieran recepcionar que se quitaran todos los obstáculos que había estábamos lanzando un mensaje tanto a la Junta de Andalucía como al metro para que pusieran lo mejor de sí mismos en el plan técnico para que eso se pudiera arreglar y ahora nos encontramos con la ofensiva de los cuatro que han ido del equipo del gobierno me refiero a la concejal a meter el dedo en el ojo no pero ya sí pero yo digo a carretera de cari para sacar todas las posibles deficiencias que a nosotros nos constan que son de una entidad muy fácilmente resoluble de manera que hay que decir que en vez de tanta confrontación pues vamos a intentar buscar un consenso yo no sé si soy que vengo hoy como alma de la caridad y nosotros somos los tres hermanos de la caridad también pero me parece que estamos también comentaba hace poco el alcalde que estaba dispuesto a asumir ese coste de ese más de tal es más de lo que yo sé que el alcalde muchas veces hace y dice esas cosas yo personalmente estoy de acuerdo en parte nosotros no tenemos dinero estamos haciendo unos esfuerzos que a veces no debemos de hacer por eso digo que hay que sentarse y decir repartamos las responsabilidades porque por presión claro que siempre va a venir al ayuntamiento pero luego hay otras cosas que tenemos que hacer porque es nuestra competencia entonces en el caso de los callejones era una cosa muy urgente y entonces digo estamos dispuestos a poner el dinero para que esto se pueda acceder perfecto pero eso ya va a ser la norma y también en carretera de Cádiz se van a entregar las obras sin terminar para que lo tenga que pagar el ayuntamiento me parece que tenemos que poner un freno porque si no el que no va a poder pagar y atender su responsabilidad va a ser el ayuntamiento claro bueno el metro estará de nuevo presente en el pleno de mañana y yo creo que será un tema recurrente hasta que no se logre solucionar porque como vimos en callejones del Perchel los vecinos están un poquito ya desesperados yo quiero dar la primicia y además creo que lo compartirás Eduardo lo das tú de que vamos a tener reuniones con los afectados en callejones del Perchel porque bueno pues tenemos todos el mismo interés en que salga tanto Izquierda Unida como como el PSOE vamos a tener reuniones pero yo sinceramente no sé si me deforma mi origen pero creo que los técnicos se podrían poner de acuerdo esto para ti esto para mí y acabar de arreglar las cosas que falten para que al final se hiciera lo más rápidamente pero no pasa no pasa no pasa hombre debíamos de tener en cuenta también la obra estamos hablando de las obras de carretera de Cádiz del metro el problema es distinto más grave en callejones del Perchel las obras del tramo de los tramos del metro que discurren por carretera de Cádiz terminaron ya hace casi dos años se hicieron las obras de reurbanización en las que al parecer pues hay todavía muchas deficiencias y cuestiones que resolver yo creo que debe de haber voluntad pues a ambas administraciones porque da la impresión de que el ayuntamiento en todo este tiempo no ha tenido tampoco prisa en recepcionar las obras lógico porque la recepción de las obras pues implica el hacerse cargo del mantenimiento en fin de los jardines etcétera yo creo que tal como se hicieron por ejemplo los ajardinamientos en esa zona consensuado entre Metro Málaga y el ayuntamiento de Málaga si hay voluntad por ambas partes fíjate que digo ambas partes las dos nos quedamos con esa buena sensación de que haya voluntad como bien decía Carlos sus cuestiones resolubles muy fáciles muy concretas y me hacen que tenemos que terminar ya es una pena porque teníamos algunos temas más que tratar por parte de Izquierda Unida por parte del PSOE esa oposición a la intervención al rescate de la banca española por parte de Izquierda Unida coches de caballos algo muy concreto por parte del PSOE esas 61 familias me parece que están viviendo de esta labor y que parece ser que tienen dificultades en fin son muchísimas las cuestiones todas ellas las pueden seguir a través de la página web en directo mañana en el Pleno Municipal o a través de Procono Televisión que como siempre estaremos atentos a todo lo que ocurra en esa sesión plenaria de este mes de junio muchísimas gracias Damian Eduardo Carlos por acompañarnos mucha suerte a la selección española mucha suerte a la selección española que nos vamos ya corriendo para ver el partido a todos ustedes recordarles como siempre antes de marcharnos que si tienen contratados con nosotros con Procono los servicios de telefonía por solo 0,95 euros más al mes pueden disfrutar de hasta 105 canales temáticos de todo tipo documentales series infantil por solo 0,95 euros más al mes ese pack de televisión y teléfono llaman al 1650 y se informan de todo nos vemos la semana que viene aquí en las cartas sobre la mesa Pintura Sixto patrocina este programa